Déjame darte 15 libros que sí o sí tienen que estar en tu biblioteca, en la biblioteca de cualquier arquitecto o arquitecta que se digne de serlo. Pero una reseña de libros estaría incompleta si no te digo por lo menos algunas revistas o colecciones de revistas que también tienes que tener. ¿Por qué no empezamos primero por las revistas indiscutibles que tienes que tener en tu biblioteca, a la cual te sugiero que te hagas socio lo antes posible? Mira, la primera es El Croquis, una gran revista española, es un monográfico muy grande, es casi un libro que se edita y habla en cada número de un monográfico de un arquitecto publicando sus obras, sus pensamientos, preguntas y datos muy interesantes. La segunda revista, Arquitectura Viva, también española, una extraordinaria publicación que te trae a tus manos lo más interesante de las obras arquitectónicas, sobre todo europeas. La tercera revista, indiscutiblemente, Arquitectural Record, sin lugar a dudas es el líder de las revistas, es el paradigma de las revistas de arquitectura en todo el mundo, es una revista americana que te va a mantener al día en todo el acontecer de la arquitectura contemporánea, tanto en América, en Asia, en Europa, grandes entrevistas, grandes publicaciones, grandes fotografías, extraordinaria publicación. Por último, te recomiendo que te suscribas o que consigas una revista italiana de arquitectura que se llama Larca. Larca es una revista muy artística, muy bella, muy estética, con unas fotos increíbles y con un contenido maravilloso. Vamos ahora a los libros. ¿Qué te parece si empezamos con tres grandes libros más hacia el tema de la novela que tiene que ver con mucho de arquitectura? Y el primero de ellos, sin lugar a dudas, que yo te recomiendo, El Manantial de Ayn Rand. El protagonista de la novela es un joven arquitecto individualista que decide luchar contra toda una sociedad para mantener su visión artística y personal. El segundo libro, que es una novela que te va a llevar de las manos por un cuento de arquitectura, se llama Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Está ambientada en la Inglaterra de la Edad Media y habla mucho de la arquitectura del siglo XII. Sobre todo va en torno de la construcción de una magnífica catedral de Kingsbridge. Y el tercer libro que te recomiendo de este estilo un poco novelesco es Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Sobre todo si estás aburrido de los conceptos intelectuales o intelectualoides que hablan de ciudades inteligentes y sustentables. Una hermosa novela que te habla de todas las ciudades que Marco Polo fue visitando hasta que logró encontrarse con Kublai Khan. Vamos ahora con tres libros importantísimos que tienes que tener en tu biblioteca y que hablan de la formación de los arquitectos. El primero que yo te recomiendo se llama De Arquitectura. Es un libro escrito, bueno no es un libro, es una colección de 10 libros escritos por Marco Vitruvio Polión. Vitruvio escribió estos libros más o menos en el año 27 antes de Cristo y basa toda su construcción, toda su idea de arquitectura y de construcción en tres principios básicos. Más bien en el balance de tres principios básicos que por todos los arquitectos y las arquitectas es reconocido. Venustas, birmitas y utilitas. O sea, un balance entre diseño, estructura y la utilidad. El siguiente título, sin lugar a dudas, El arte de proyectar en arquitectura de Ernest Neufer. Un manual de proyectos de construcción que reúne de una manera sistemática todas las normas que debes saber para poder proyectar en arquitectura. Las relaciones espaciales que hay entre las diferentes áreas, las dimensiones internas y externas, los trabajos ergonómicos. Es una biblia, es un libro de cabecera para todo arquitecto. ¿Quieres un libro que sea una obra de arte, de dibujos, que está destinada a los arquitectos de todas las edades, especialmente para los que les apasiona soñar con dibujar y hacer bocetos de edificios? Consíguete Croquis, un libro de arquitectura para dibujar de Steve Bouquet. Pasemos ahora a libros que tienen que ver con pensamientos y con ideas de arquitectos. El primero es un libro que te recomiendo mucho, que fue escrito por Jarke Ingels, que es el director de uno de los despachos de arquitectura más importantes que hay en el mundo, de estos despachos, de estas, una de estas figuras de arquitectura que todo el día nos, que cada día nos sorprende con nuevas obras arquitectónicas. Él usó la frase de Miss Van der Rohe de Less is More para hacerla suya y convertirla en un libro que se llama Jess is More. Y es un libro que está basado en un manejo como de cómic, donde él expresa toda su filosofía que va en una mezcla entre el racionalismo, que podría llegar a ser aburrido y el futurismo que a veces te brinda ideas demasiado abstractas y locas. El famoso arquitecto Louis Cahan mantuvo charlas con estudiantes de la Wright School of Architecture en la primavera del 68. De esas pláticas, un año más tarde, de esas conversaciones, todas esas conversaciones se reunieron en un libro. Se llama Conversaciones con Estudiantes. Te lo recomiendo mucho. De Louis Cahan. Si es verdad que somos lo que comemos, también es cierto que somos lo que habitamos. Y basta con entrar a una casa para saber no solo lo que se posee, sino lo que se esconde y lo que desea su dueño. Descubre todo esto en un magnífico libro que se llama La arquitectura de la felicidad, de Alain de Botton. Su título lo dice todo, ¿no? La imagen de la ciudad es un libro escrito por Kevin Lynch que nos habla de cómo se conforma la ciudad y qué podemos usar, qué podemos hacer nosotros para mejorarla. Otro libro que te recomiendo está escrito por Dejan Sujik, que es el director del Design Museum de Londres. Él escribió La arquitectura del poder. Nos narra cómo la arquitectura es una herramienta que puede convertirse en un arma propagandística. No podríamos cerrar esa sección sin una magnífica obra de Peter Sumter que se llama Pensar la arquitectura. Se trata de un conjunto de reflexiones de este famoso arquitecto, las cuales la recopila en un pequeño libro muy fácil de leer. Por último, tienes que tenerlo en la cabecera de tu cama. Por último, te voy a recomendar tres colecciones de libros que vienen escritas. Dos de ellas, las primeras dos, por Philip Yodidio, que es sin lugar a dudas el editor más importante, investigador y editor más importante que hay hoy en día de arquitectura. El primero se llama Architecture Now. Philip Yodidio trabaja con una editorial que se llama Tasken y realiza grandes publicaciones. Son muy visuales. La verdad, ha conseguido con estas publicaciones enganchar a todo el público a que ame la arquitectura. Si tú eres arquitecta o arquitecto, estos libros, esta colección de libros, son varios libros, Architecture Now, que sin lugar a dudas van a enriquecer mucho tu biblioteca. Otra colección que también te digo es de este mismo, Philip Yodidio, se llama Contemporary Houses, A Hundred Homes Around the World, y reúne 100 casas, las más interesantes e innovadoras de la última década, que son proyectadas por los mejores arquitectos del mundo. Vas a encontrar obras de Saja Hadid, de Siguerubán, de Tadao Ando, de Peter Zumthor, de Álvaro Siza. Busca esa colección, es bellísima. Y por último, quiero acabar estas recomendaciones para un libro que sí o sí tiene que estar en tu biblioteca. Es de Saja Hadid y se llama Complete Works. Es un diseño, desde el diseño de la estructura donde ponen los libros, desde ahí empieza el arte de comunicación al mismo nivel del arte de arquitectura de la fallecida Saja Hadid. Con esto, creo que cerramos el círculo de los libros más importantes que tienen que estar hoy en día en tu biblioteca. ¿Qué opinas? Dime qué opinas. Platícamelo por aquí. ¿Tienes algún otro título, algún otro libro que nos puedas recomendar? Dínoslo por aquí en tus comentarios. Todos aprendemos de todos. Gracias por ser parte de esta bella comunidad de arquitectos y arquitectas.